Caramones Muschiki Ahora que regresas reencuentro, reencuentro palabras Si porque llegaste la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de palanca ¿Es que es verdad? Yes I've been thinking Yeah, I've been getting A luck at the hour Let me hear you scream Ya te vi Ya te vi Ya te vi Que vienes tomando Otra vez vienes de noche, otra de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Ahora que regresas reencuentro, reencuentro palabras Se acabó la risa Si porque llegaste la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Oste ensayé, este me quere Que cuando yo salgo te vas de palanca ¿Es que es verdad? Quiero te quiero Quiero te quiero A la que te ama Let me hear you scream Here we go Ya te vi, ya te vi, ya te vi, que te he tomado Otra vez vienes de dos en tu poder a tu mano Te pasé la noche esperando que tú regresabas Ahora que regresas me encuentro, no encuentro palabras Sin por qué llegaste, la puerta de entrada estaba cerrada ¡Hit the road! Te pusiste a llorar y me preguntaste qué te pasaba ¡Pues nada pues! ¡Vámonos! Este te quiero y cuando tu salgo te vas a emparrar ¡Is that true! ¡Yes! Este te hace entender, te hace querer a la que te ama Esta canción que dice... Ni más ni menos Ni más ni menos, tal como eres, así te quiero Ni más ni menos amor, ni más ni menos Con esos ojos, tus ojos tristes, tus ojos negros Me habías dejado, sin el alma, el cuerpo Es mi vida y las medidas de mis deseos Aunque con eso, yo siento celos Celos de todas las que te miran y de tu espejo Él siempre cerca y yo tan lejos Ni más ni menos, ni más ni menos Ni más ni menos, tal como eres, así te quiero Ni más ni menos amor, ni más ni menos Con esos años, con esos años, con los que tienes Con ese cuerpo, ni más ni menos Ni más ni menos amor, ni más, ni más, ni menos En las mañanas, cuando tu risa rompe silencio Canta la vida, nacen los besos Lo que vaya, que yo te diga de lo que siento Por eso, mi amor, por eso, mi alma, es que te quiero Ni más ni menos, ni más ni menos Ni más ni menos, tal como eres, así te quiero Ni más ni menos Con esos ojos, tus ojos tristes, tus ojos negros Ni más ni menos amor, ni más, ni más, ni menos ¡Ah, hey, hey, hey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Thank you!